Bueno, el primer consejo que les daría a los chicos que se animen a escribir la historia para después poder ser rodada es uno muy simple y complejo de ejecutar, que es contar, lograr contar la historia que van a escribir en 5 minutos. Si ellos pueden transmitir a alguien en 5 minutos la historia que van a contar, quiere decir que tienen la historia controlada, que saben de qué van a hablar. Es decir que primero hay que pensarla a nivel oral, que dure 5 minutos y después escribirla. Claro, porque antes de ponerse a escribir un guión sin una orientación hacia donde uno va a ir, a poco de empezar no va a saber qué hacer. Entonces, siempre se recomienda antes de sentarse a escribir el guión, tener claro qué queremos decir, tener clara la historia que queremos contar. Para eso, básicamente lo que tenemos que tener mínimamente controlados son algunos elementos, que es quién es nuestro personaje protagonista, qué es lo que quiere, por qué lo quiere, la motivación y muy a grosso modo los tres pasos de la historia clásicos de principio, conflicto y desenlace. Si nosotros logramos contar, mi historia va de tal persona que quiere esto por esto y le va a pasar estos problemas y al final va a obtener o no su objetivo, ya sabemos de qué vamos a hablar. Y eso es clave porque todos los teóricos dicen, están de acuerdo en que la escritura del guión, digamos, la mayor parte del esfuerzo se nos lleva a la estructura. El último paso es escribirlo y dialogarlo, con lo cual el 75% más o menos del trabajo es estructura. Estructura es diseñar la historia. Diseñar la historia es tener claro qué quiere contar uno. Entonces, si nosotros podemos contar a alguien, que es lo que a uno le pregunta cuando va al cine, ¿te gustó la peli? Sí, ¿de qué va? Y contás la historia. Claro, como la viste, la tenés clara. Entonces, si uno la tiene tan clara como esto, lo podés contar como contás una película, ya te podés sentar a escribirlo teniendo otros elementos... Entonces, ¿te parece que el tema es importante? ¿Podríamos sugerir algún tema especial? ¿Algunos temas son más fáciles de desarrollar? ¿O la temática en sí no tiene tanta importancia? No, yo creo que acá, para sentarse a escribir en este caso, lo importante con respecto al tema es que realmente sea un tema que ellos quieran contar de verdad, que sientan la necesidad de contarlo de alguna manera. O sea, no imponerse un tema por alguna otra cuestión que les parezca que ese tema va a tener más éxito en un concurso o va a llegar mejor al profesor o lo que sea. Yo creo que el tema, y esto, para esto y para cualquier otro caso de escritura, yo creo que lo importante es que el tema realmente sea una necesidad propia del que se va a sentar a escribir, que lo quiera contar de verdad, para poder transmitir verdad también en eso, y después ya sentarse, como decíamos antes, a estructurar ese tema. Pero con respecto al tema, más que elegir un tema en concreto, es que el tema esté relacionado con la necesidad del autor y que sienta esa necesidad para escribirlo. No me forzaría en un tema que uno lo sienta externo y que entonces tengas una actitud muy fría con respecto al tema, muy técnica o profesional. Me parece mejor que tenga relación con el autor. Perfecto, que tenga ganas de contar esa historia. Sí, porque yo creo que una de las claves, a mí me preguntan a veces cuando uno da cursos y clases de esto, y yo creo que los elementos básicos para empezar a escribir es justamente tener mucha pasión por el tema que va a escribir y por escribir básicamente. Pasión, curiosidad, porque si curiosidad esto se acaba pronto, y trabajo. Después mucho trabajo por lo que decíamos antes, el proceso de escritura es un proceso complejo. Tiene muchos pasos, cuando uno, yo charlando con guionistas siempre comentan lo mismo, en un bar ideas para guiones buenos surgen miles. El tema después es sentarse a escribirlas y saber escribirlas. Entonces, el proceso es complejo, pero los temas, en cuanto a temática no me preocuparía. Así que tenga la necesidad del autor de contar eso y que tenga pasión para contarlo. Perfecto. Y nos gusta mucho, Carlos, que digas que escribir es un acto que implica un gran esfuerzo, que lleva mucho tiempo, porque a veces los muchachos y las muchachas, los chicos y las chicas, piensan que escribir en la escuela es un acto de esfuerzo, pero para cualquiera que se lanza a contar algo a alguien, es un esfuerzo grande. Es importante que alguien que se dedique a esto lo diga. Sí, porque aparte, cuando, yo también me interesa decirlo muchas veces, porque cuando uno ve en películas o tele que alguien tiene éxito en determinado momento, y se ve como algo mágico, pero claro, esa persona viene hace 30 años escribiendo. Entonces, claro, después la pega con una película, con una serie, con una televisión, lo que sea. Pero cualquier película o serie de televisión, cuando uno se pone a hablar con los autores, cuando llega a emitirse en la tele o en el cine, por ahí tiene 5 o 6 años de trabajo. Y el proceso de escritura es un proceso de trabajo. Siempre, bueno, miles de frases muy remanidas y conocidas, pero siempre se dice, ¿no? De que la inspiración te agarre trabajando, que siempre que uno trabaja tiene más suerte después a la hora de hacer las cosas. Bueno, el trabajo es clave, digamos. El esfuerzo del trabajo... ¿Pensar en la mirada del otro? No, yo a la hora de escribir, no. Porque sí que es cierto que cuando en la actividad profesional, bueno, las cadenas de televisión y demás te piden porque apuntan a un determinado espectador y demás. Pero como parte del proceso creativo, no. Porque ahí entramos en un problema que cuando uno quiere, y también lo hace en la actividad profesional y mete la pata, cuando uno escribe pensando en contentar al productor, en el caso nuestro, digamos, que es el espectador más próximo, y ese que te paga y demás, pero en el caso de ellos, lo mismo que en contentar al profesor o al que va a evaluar en el concurso, metemos la pata porque si a esa persona no le gusta, a nosotros ya no nos gustó de entrada, es indefendible desde nuestro punto de vista, porque lo hicimos intentando contentar a uno y escribiendo lo que no sentíamos por ese motivo. Lo mejor, digamos, para sentarse a escribir, lo que hay que tener en cuenta básicamente es lo que comentamos antes. Primero, que la historia que vamos a contar sea una historia que queramos contar y que sentamos la necesidad de contarla y que tengamos pasión por contarla. Y punto, en cuanto a eso, centrarnos en nuestra necesidad, digamos, el único parámetro a la hora de escribir somos nosotros, en realidad. Porque pensar en un supuesto espectador y contentarlo traicionándonos a nosotros para después ni siquiera poder defender nosotros mismos nuestro trabajo es un problema. No, el centro somos nosotros, pasarla bien, pasarla bien porque es un esfuerzo que puede ser placentero también, lógicamente, porque no tiene que ser una cosa penosa. Es un esfuerzo, pero un esfuerzo placentero porque uno lo hace con ganas y en muchos momentos del proceso se divierte y la pasa bien, pero para que te diviertas, la pases bien y lo hagas con ganas, te tiene que gustar. Y el tema de las imágenes, porque esto es pensar una historia, pero no es una historia cualquiera, es una historia que está pensada con la intención de ser traducida luego a imágenes como es el cine, ¿no? Claro, esto lo habíamos comentado en otro momento. Este tipo de escritura, que es el guión, tiene una de sus diferencias, digamos, más importantes con respecto a otro tipo de escritura literaria, como novela, cuento, ensayo, es que eso hay que traducirlo después en imágenes y en acciones. Entonces, hay determinado tipo de... no de historia ni de tema, como hablábamos antes, porque yo creo que pueden ser todos tratados, todas las historias y todos los temas, pero hay que buscar la manera de tratarlos de modo que se puedan traducir en una obra audiovisual. Porque claro, como el guión es una obra, como habíamos comentado, una obra literaria, pero al mismo tiempo forma parte de un proceso audiovisual, eso después se tiene que traducir en acciones y en imágenes. Entonces, tenemos que contar la historia de modo que se pueda traducir en imágenes. Eso lo tenemos que... el espectador, el lector, lo tiene que ir viendo. El espectador, finalmente, cuando vea la obra rodada, se va a enterar de la historia, de quiénes son los personajes a través de las acciones, no de otra manera. No vamos a estar nosotros al lado para decirle, ese hace eso por tal cosa, o yo pensé que este personaje, como tuvo un pasado tortuoso, ahora hace esto. El espectador se va a enterar de quién es el personaje por lo que hace, que es lo que pasa en la vida real también. No se entera de la gente por lo que hace, no por lo que dice finalmente. Entonces, bueno, nosotros tenemos que intentar desvelar nuestros personajes y nuestra historia a través de imágenes y de acciones. Entonces, sí que es cierto que tenemos que pensar la historia en imágenes, tenemos que verla. Si nosotros decimos, este tipo, mi personaje es un buen tipo, pero bueno, ahora tenemos que pensar con qué imágenes o acciones vamos a mostrarle al espectador que es un buen tipo. Cuando uno recuerda una película o una serie de televisión, lo primero que recuerda son imágenes. La película se hace memorable o perdurable en uno por los personajes que son memorables, acciones que son memorables, imágenes. Lo primero que te viene es, desde las imágenes de la película, es decir, uy sí, qué buena, y te vienen imágenes. Entonces nosotros tenemos que trabajar pensando siempre en imágenes, y sobre todo teniendo en cuenta los momentos claves que tiene la escritura de un guión, que los comentamos en la guía que ellos tienen a la exposición, momentos claves de la historia, para esos momentos claves debiéramos tener en cuenta imágenes más importantes que para los momentos claves de un guión, que son cuatro o cinco que los pueden ver ahí detonantes, los puntos de giro, el clímax, esos puntos claves debieran tener imágenes potentes para traducirlos a la gente. En general, incluso, por ejemplo, cuando se graba una película o una serie de televisión, se guarda la mayor parte del presupuesto para esos momentos. Porque ahí se pone más presupuesto para que eso sea más contundente. Entonces, ahí son las imágenes estas grandilocuentes. En el caso de nuestros chicos, evidentemente, van a tener que señalar pocas escenas claves, o sea, que es un corto, ¿no? Es decir, es un poco tiempo, debe ser una historia corta, pero una historia contundente. Digamos que cuente lo que quiere contar en poco tiempo, porque ese poco tiempo también se va a firmar. Claro, tiene poco tiempo, pero el proceso es el mismo, buscar las imágenes claves las va a tener que buscar igual. Y aparte tiene que tener en cuenta que estamos contando, aunque nosotros lo escribimos, el guión, como contamos con imágenes y con acciones, no tenemos que dejar de lado la posibilidad que nos ofrece, la posibilidad visual que nos ofrece el guión, digamos. Porque como es una obra audiovisual, nosotros podemos transmitir por el diálogo, pero podemos transmitir por la imagen. Entonces hay momentos que podemos jugar con silencios a nivel diálogo, y jugar en esos momentos con imágenes y acciones que transmitan lo que queramos transmitir. Son muy potentes los momentos en que uno, estos momentos claves cuando uno puede transmitirlos, no a través del diálogo, sino solo con una imagen. Porque si uno logra una imagen que puede ser, en una película de acción, puede ser de grandes explosiones, pero en una película más intimista puede ser la mirada de una persona, solo con eso transmitimos mucho más que con el diálogo. Entonces tampoco abrumar con palabras cuando no hace falta. Por ahí una imagen potente en determinado momento, ya es más que suficiente. El lenguaje cinematográfico. Claro, es un lenguaje audiovisual. Y la parte visual, aunque estemos escribiendo, no la tenemos que ver. Si se animan a esto, que la verdad que está genial, es un proceso costoso pero placentero, el sentarse a escribir esto. Primero les daría que le echen una mirada a la guía, porque en la guía lo que intentamos fue que tengan el ABC de todo esto. Entonces ahí tienen un poco, no solo de qué va todo esto, sino un poco el proceso que debieran seguir, muy esquemático, pero sí los pasos. Y complementar la lectura de la guía con ver cine y ver series de televisión, que ahí está la ficción hoy en día. Como ellos van a narrar una ficción, ver cine y ver ficción en tele es clave tanto como escribir. Hay que escribir mucho y ver mucho cine y ver mucha tele. Viendo el cine y la tele, lo que uno puede ver cuando uno maneja un poco los hilos de todo esto es aprovechar a ver el cine y la tele de otra manera. Entonces uno puede estar viendo una película y al mismo tiempo está entendiendo que este es el detonante de la historia, mirá qué interesante el giro, cómo lo encontró, mirá qué hizo en el momento clave este autor. Es bueno ver buenas pelis y buenas series porque están hechas por grandes autores que encontraron maneras interesantes de resolver lo que ellos van a tener que resolver. Ver cómo resolvió el punto de giro, ver cómo resolvió el clima, que me da que interesante cómo acá usó el diálogo o usó la imagen. Es gente que sabe contar muy bien audiovisualmente y podemos aprovecharlo. Y más habiendo leído un poquito del tema porque lo vemos de otra manera, que es un poco la ventaja, ver la tele y ver el cine de otra manera. Y después otra de las ventajas que tiene este trabajo de escritura es que no es tan solitario como estos trabajos de escritura cuando uno se escribe una novela. Acá una película y más una serie de televisión se escribe en grupo. Se escribe en grupo. Ellos lo van a hacer, también los promovemos a que lo hagan en grupitos de colegas. La verdad que ese trabajo es interesantísimo porque en la discusión y en el debate al que uno tiene que estar preparado para escuchar y entender que cuando critican una determinada alternativa que uno propone, no lo critican a uno, sino a la alternativa que uno propone y demás. Es un trabajo en equipo y tiene las particularidades de trabajo en equipo. Pero como trabajo creativo es genial porque después se llega a una obra que uno ve y que lo ideal es que sea una obra que no se pueda ligar con ningún autor en particular, que sea una obra colectiva, que uno cuando la ve sienta que es mejor que lo que hubiese hecho uno solo y que no responde a ninguno sino al grupo. Cuando uno trabaja en grupo, yo he trabajado en grupo en distintas etapas y con distinta gente. Cuando se trabaja bien en grupo, uno lo siente, pero además lo siente en el producto final, en la obra final, porque esa obra no es de nadie y es de todos y es mejor de lo que hubiese sido si la hubiese escrito uno individualmente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Lo agradecemos muchísimo. Ya te llamaremos en otro momento y ya veremos porque te estarás convocado junto a otros colegas y compañeros a ver las producciones que seguramente serán magníficas de nuestras chicas. No va nada de escribir. Gracias.